Ahí está la gente de todos los barrios, el día de hoy se hace presente en el cumpleaños de María Isabel. ¡Vamos con más canciones! ¡Vamos con más éxitos! ¡Ahora! ¡Este está para ti! ¡Este está para ti, Johnny Pee! ¡Va y goza con los internacionales! ¡Sino de... ¡La cumbia! ¡Eso! ¡Ven y mi! ¡Vamos a Huancayo! ¡Marisa es feliz! ¡Cumpleaños! ¡La gente de Cine de Guacalito Pedregal! ¡Y los grandes sonimos del 5 y medio, Guacal! ¡Cali! Si no se quiera temer a tu partida Si no se quiera temer a tu regal de tu ritmo Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Ya no quiero suprimar Ya no quiero nada ¡Ay! ¡La gente de Cine de Guacalito Pedregal! ¡La gente de Guacalito Pedregal! ¡Aquí ahora los recuerdos! ¡Que no se quiera temer a tu parte! Ya no quiero nada Ya no quiero hablar, sigue acá conmigo Y como dice Si se quiera, que me da, que me da Si se quiera, que me da, que me da Ya no creo en el amor, que se me hace Yo no quiero sin ti más, ya no quiero hablar Y ahora Ya no quiero en el amor, que me da, que me da, que me da Añoro los recuerdos, y no deseo tuyo Ya no quiero hablar, sigue acá conmigo Ya no quiero hablar, sigue acá conmigo Los solteritos de la zona ahí Buenas chitos, patados, elvin De lao, la gente de Rico Horacio Buenas chitos, la gente de Los Positivos Los solteritos Los solteritos de la zona ahí Por chipis tan solteros Que te regalas a mí, a la iglesia yo voy Mira la palabra aquí, a Dios, gloria a Dios La vida termina, lo no voy a hacer No puedo creerlo, esa novia es mi alma Buenas borrego, eso Buenas chitos, la gente de Los Positivos Que te regalas a mí, a la iglesia yo voy Mira la palabra aquí, a Dios, gloria a Dios La vida termina, lo no voy a hacer, no puedo creerlo, eso no es mi alma Para Margarita, el rico 7 de octubre Buenas Margarita, el rico 7 de octubre Amiga ¿Qué tal para ti señalas y señales? Vamos a bailar a gozanas, vamos a ayudar Para ti Marisabel, feliz Cumpleaños Que viva y que beba Que viva y que beba Que eres beba Eres beba Vamos a mandar dos, vamos a mandar dos Ahora como dice Que eres becita de guaramano Eres tu imágenes y gracias Ahí ¿Por dónde voy yo? Che me encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas ¿Por dónde voy yo? Che me encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Ahí Oye para Renzo, Willy Ahí está Juega Renzo Hoy la gente de Guachipa Debe estar bailando Gozando, disfrutando Están sentando Ahí Ahora Y la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la chalaza arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico! Ya vas a matar un perro Esa es la gente de Guachipa Los más alegres Por tu culpa Nervetita He perdido La que pasa Los soleritos de la I Ahora me encuentro Abandonado Por mis amigos Y familia ¡Eh! Y el tiempo de dentro Abandonado En la misteria Y en la pobreza ¡Eh! 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 ¡Vamos, Renzo! ¿Cómo están, cariño? ¡Sala, grandes canciones! ¡Sala, grandes canciones!